Hola, me llamo José Luis Orozco Vilche y esta es Zafira, mi perra Ella os quiere decir que yo hago vídeos educativos de matemáticas, lengua, inglés, física, química, informática, tecnología Y los subo a Youtube y los podéis ver cuando queráis, gratis Podéis contactar conmigo por correo, Facebook, Twitter, Whatsapp Y pedirme los ejercicios que queráis y yo los resuelvo ¿Vale? Porque realmente creemos que la educación debe ser libre y gratuita Que si Zafi, yo digo, ¿dónde? Adiós, a ver los vídeos y a estudiar